Acá en Latinoamérica Y ya estamos de vuelta con mucho más de acá en Latinoamérica Donde nace el sabor, vamos a ponerle música A el programa. ¿Cómo es? ¿Cómo sonaría? No, a mí no me pongas a cantar, porque sabes que cuando yo canto Sí, cantar conmigo algo Bueno, vamos a cantar algo. Alguna canción que te hacemos tú No, vamos a hacer algo, tú cantas y yo te sigo Dale, dice Quiero llevarte a mi Habana Y tú enseñarme Madrid Quiero vencerte, te quiero De enero a enero Y aquí todo el mundo se ríe Quiero llevarte a mi Habana Yo no tengo nada Quiero llevarte a mi Habana Yo pienso que no todo el mundo puede cantar Eso es un don No lo piensas, todo el mundo puede cantar ¿Todo el mundo puede? No, no puede En la ducha sí ¿Cómo fueron tus inicios? En la ducha Bueno, mis inicios fueron en la ducha Y te digo, yo tuve que educar mi voz Yo no nací cantante Hay personas que nacen con ese don desarrollado Todos tenemos una voz, todos tenemos un instrumento Pero hay niños que tú ves que con cuatro años ya tienen unos bozarrones A mí me tocó educar mi voz Yo no sabía cantar Yo cantaba dos canciones que las ronco Porque no sabía usar el instrumento Entonces tienes que educarte Mis comienzos fueron con el piano Comienzo estudiando piano Y luego me recuerdo que acá en Estados Unidos Como a los 15, 16 años Llegó la ola esa de reggaetón Que volvió loco a todo el mundo Y entre esos locos Estabas tú Estaba yo Mira ya, hago una pausa En las redes sociales nos dicen que si te puedes quitar los lentes Para continuar con la entrevista Listo Ahora sigue contando la historia ¿Cuándo? Mira, esto fue en high school Cuando estaba en high school Me recuerdo que Llevo un momento que llevo el reggaetón bien fuerte Y todo el mundo hacíamos como que grupo Yo me unía con este amigo Y hacíamos una canción para ellos Y entonces ya que ellos nos hacían una canción a nosotros La tiradera y la cosa Y así fue que empezó Ese sueño Y pues yo me encaminé y lo seguí Me lo tomé en serio Me recuerdo la primera vez que canté en vivo Estaba nervioso No me podía ni mover Pero cuando terminé El show no Porque canté una sola canción Leí a mi mamá Mami Atiéndeme Mírame a los ojos Esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida Es esto No, estudiar Es esto lo que voy a hacer Y de ahí, bueno ¿Y recuerdas tu primer tema? Sí El primer tema que yo grabé Se llamaba Loca, sexy, natural ¿Y cómo sonaba? Que era O sea, éramos un trío Ok Dios, como decía Dicen que ella es loca, sexy, natural Que se mete en la boca Cuando me ve pasar Algo así Algo así Sí, es que sí ¿Cuál piensas tú que fue El tema que marcó pauta en tu carrera? O de repente fue dentro de Treo Bueno, con Treo Gracias a Dios Tuvimos nominados a un Latin Grammy En el 2016 como mejor disco Tropical Fusion Gracias a Dios Tuve la oportunidad de componer La mayoría de las canciones De ese disco Y la nominación creo que es fuerte Porque es por un disco No es por un tema Eso fue algo que me impactó A mí muchísimo Que es de peso Y ahora como solista Pienso Cabana Es una canción que me ha abierto Muchos cabinos Bay que está funcionando Ahora mismo muchísimo Le grabé un remix Con unos muchachos de Perú Que se llaman Emilio Jaime y Luciana Foster Y está ahora mismo Caminando súper bien la canción Me ha abierto muchísimas puertas Por allá Y seguimos Vengo con música este año ¿Vas a decir basta? Sí, sí, sí Bastante música ¿Con qué artistas Quieres hacer tip-turing? Mi sueño siempre ha sido Colaborar con Daddy Yankee Ok Quiero, quiero ver Yo no sé si a él le quede Mucho de carrera Pero bueno Por el paso que va Yo pienso que sí Pero tienes que decir Que le queda muchísimo tiempo De carrera Para cagar tip-turing contigo Sí, sí Pero siempre he soñado Yo imitaba a Daddy Yankee De chiquitito y todo Me recuerdo Me disfrazaba como él Y en tra ¿Y qué canciones imitabas de él? La gasolina Es lo que pasó, pasó Entre tú y yo Sí, sí Daddy Yankee Bueno Pero tengo muchas colaboraciones Que quiero hacer No sé Con Fonsi también Quisiera grabar Siempre he mirado mucho a Fonsi Muchos artistas ¿Sabes que yo pienso que En la música Es muy complejo Perdurar Y mantenerse Sí, sí Por lo menos en tu caso Que vienes de tener éxito Con una agrupación Como Estreo ¿Tú por qué tomas la decisión De decir Mira, ya me cansé Voy a convertirme en solista? Fueron muchos factores ¿No? Lo que me llevaron A esa decisión Pero Fue algo que siempre quise hacer ¿No? Pero sentía que No sé La vida me llevó Por esos caminos De estar en agrupaciones Pienso que por algo No sé si era para prepararme Para No sé Para como que Involucrarme un poquitico más En la música Antes de dar este paso Pero fueron muchos factores Lo que me llevaron A tomar la decisión Pero sí No te voy a mentir Siempre Lo tuve bien presente ¿No? Y se lo decía A todo el mundo No En un futuro Pues esto lo que voy a hacer ¿Y fue la decisión correcta? Sí 100% seguro 200% Qué bueno Sí Mira Estamos llegando a la parte final Pero quiero que le des un mensaje A toda la gente de Latinoamérica Y le digas ¿Por qué motivo Tienen que ir a visitar tu país? Bueno Toda esa gente de Latinoamérica Tienen que visitar Cuba Uno Por las playas Dos Por la gente Por las fiestas Si quieres disfrutar Te tienes que ir a Cuba De lunes a lunes Y vas a pasar una semana increíble Primero te quedas en La Habana Después puedes visitar las provincias Y luego terminas Embaradero Unos días en la playa Ya Las vacaciones perfectas Y relax Y a la gente de Venezuela También aprovecho Para mandarle un beso Y todos mis apoyos Todas mis fuerzas Sé que están pasando Por algo bien fuerte Pero de todo se salve Claro que sí Y gracias por apoyar tanto A Venezuela Seguro Siempre ¿Cuáles son tus redes sociales? Estamos como RealboyNesty Todos lados Arroba Daniel Pereira TM Tu canal de YouTube Igual Nesty Así mismo Arroba acá en Latino Nuestro sitio web Acá en latinoamerica.com Y nos vamos cantando Habana Quiero llevarte a mi Habana Y tú enseñarme Madrid Quiero decirte te quiero De enero a enero Hoy quiero que suenen campanas En mi catedral Y en tu plaza de toros Ser tu torero Yo sigo cantando Quiero llevarte a mi Habana Chao Acá en latinoamerica Junto a Daniel Y no que se va a ir Enero Enero Y no que se va a ir